Y en todos estos procesos de desarrollos productivos del Valle del Cauca y el crecimiento empresarial resultan fundamentales procesos como la certificación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Informa Hamilton Hernández. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón recibió la certificación en seguridad aeroportuaria. La gobernadora del Valle estuvo presente en la entrega destacando los beneficios de esa certificación para el departamento. El primer aeropuerto del país que se certifica en seguridad de acuerdo a las normas internacionales. Eso le va a generar seguridad tanto a las aseguradoras, tanto a los transportadores como a los usuarios del sistema aeroportuario. El encargado de entregar la certificación como aeródromo fue el ministro de transporte Germán Cardona, que precisó la gran inversión que se le ha hecho a esta terminal aérea. La demostración de que los más de 200 mil millones de pesos que hemos invertido entre el gobierno nacional y los socios de este aeropuerto están bien invertidos y miremos hoy las hermosas edificaciones y además el excelente estado en que se encuentra la pista. En Latinoamérica aeropuertos de países como Brasil, El Salvador, Costa Rica y Honduras cuentan con la certificación de aeródromo. Y ahora Colombia con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.